Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Que no te gusta, que no te gusta, que no te gusta, que no te gusta. Yo lo miro desde lejos, que no te gusta, que no te gusta. Que no te gusta, que no te gusta, que no te gusta. Que no te gusta, que no te gusta, que no te gusta. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminaste, todo perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu miedo. No te gusta, que no te gusta, que no te gusta, que no te gusta, que no te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!